Gracias, diputado presidente. Si creen que por un espacio en mesa directiva van a callarme o van a callar la voz de los mexicanos, están muy equivocados. Si creen, diputada, si me permite, si creen que el pueblo alteño, que es quien me contrata por medio de sus votaciones, va a callarse, va a dejar de alzar la voz por medio de su servidora en cuanto a desaparecidos, feminicidios, en cuanto a inseguridad y falta de medicamentos, están muy equivocados. Si creen que me van a callar por un espacio en mesa directiva, se equivocaron. Yo no soy una arrastrada como muchos de ustedes. Yo no soy una lamebotas presidenciales como muchos de ustedes. Así que si el costo de poder decir lo que los alteños, los jaliscienses y los mexicanos me requieren en este caso es no estar en un espacio de mesa directiva, lo asumo con muchísimo gusto, faltando definitivamente a los acuerdos de mesa directiva, como lo hace siempre Morena queriéndose agandallar los espacios una y otra vez. Lo que sigue es que van a querer nombrar a alguien de Morena cuando un espacio, este espacio siempre ha sido del pan, pero al final del día eso solo demuestra el miedo que me tienen y eso solamente demuestra que no les gusta que les diga sus verdades. Si son flojos y la gente lo sabe, si son parásitos y la gente lo sabe y no voy a dejar de decir lo que creo y lo que los mexicanos crean por un espacio en mesa directiva. Es cuanto. Concluyo. Gracias. 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 Gracias.